vale pues continuamos con the legend of the tears of the kingdom día 5 y estamos donde los horny porque es la última guía que he subido al canal de donde comprar la armadura de los horny bastante cara la verdad solo los pantalones han sido mil rupias la cabeza creo que casi 700 y la pechera pues eso es un pastizal así que he vendido todos los rubis todo lo que tenía en el inventario prácticamente me he quedado pobre pero a cambio pues tenemos un montón de comiditas que he creado fuera de cámara como este elixir que ya he visto que se hacen con tres insectos o tres ranas y luego una pieza de monstruo la que sea así que eso es todo lo que he hecho fuera de cámara bueno no miento hemos hecho más cositas hemos conseguido la armadura de la fiera deidad tenéis la guía en el canal estos pantalones que nos aumentan el ataque de fuego en caso de tenerlo la túnica del despertar que es de lynx awakening nos falta la cabeza está graciosa y no sé qué más hemos conseguido en principio nada más más que nada porque tenemos que ir a sitios nuevos como por ejemplo gerudo así que deberíamos intentar ir por los hijos vale vamos a pillar esta atalaya y vamos a ir directamente a a gerudo porque hay varias cosas que necesitamos para hacer guías como los pantalones de la armadura de espectro por ejemplo también creo que la cabeza de lynx awakening estaba ahí en algún lado no lo sé y como no lo sé mejor vamos a ir desbloqueando atalayas y luego ya veré yo fuera de cámara hemos tocado santuarios los cuales no he hecho pero simplemente los he marcado vale tenemos que ir al sur al sur donde está la atalaya por cierto esto no es el sur estamos yendo bien vosotros veis la atalaya vale es aquella por cierto aquí hay lore ese lore lo he pillado no parece no nos parece bien que pillemos el lore así de primeras ese lore ya lo hicimos si este es el lore nuevo lore que siempre viene con un color de regalo así que viene en ese sentido necesitamos hacer elixires no sé cómo es la receta de los elixires los los grillos que tenía para hacer esos elixires de de resistencia ya los gaste y creo que salió comida pocha en verdad no sé si en vez de pieza de monstruo puse alguna manzana o así y salió podrida la receta por cierto aquí donde está el ojo no le veo tiene que ser esto de aquí o sea no hay otra por cierto el santuario oculto que había en esta zona lo he vuelto a ver en la pared acordáis que había que tirar una flecha de rayo a una zona de por aquí vale tenemos lore let's go empezamos fuerte el episodio por cierto vuelvo insisto lo estoy grabando porque en streaming se pierde un poco de calidad así que subo luego los vídeos y ya los directos pues quedarán yo que sé en privado para miembros o para que la gente encuentre el canal sin más pero no tienen título así de lo que hacemos vaya simplemente pone día 2 día 3 día el que sea venga va let's go enséñame cositas oh dios soy consciente de lo mucho que he tardado en aceptar vuestras numerosas invitaciones en nombre del pueblo gerudo os ruego que aceptéis mis más sinceras disculpas tremenda refe a ocarina of time estos planos nos postramos ante vuestras majestades con el humilde deseo de que nuestra tribu disfrute de la protección de la corona tu petición te honra ganondorf aceptamos gustosos vuestro voto de lealtad hacia el reino de hirule se dice que entre las gerudo solamente nace un hombre cada 100 años exacto que alguien que ha nacido con el derecho a reinar se someta voluntariamente a la corona de hirule nos tranquiliza enormemente para mí es un auténtico honor lo mismo que no carina cuando los zonan descendieron de los cielos en el pasado lejano debieron causar la impresión de ser dioses y pensar que ahora uno de sus descendientes se ha convertido en rey y se ha unido en matrimonio con una mujer indiana su majestad ha superado a su propio pueblo y ahora gobierna todo el mundo burros quien podía imaginar que algún día los zonan se encontrarían al borde de la extinción y que tan solo perduraríais vos y vuestra hermana que situación tan desafortunada incluso aunque un día llegase mi hora la paz no desaparecerá nuestro reino es próspero y perdurará apreciamos el gesto que has hecho hoy esperamos mucho de ti Ganondorf puedes retirarte con permiso si lo mismo que vimos en ocarina similar vaya majestad percibo que en su corazón se esconde una oscura ambición además su nombre me hace recelar soy muy consciente de su naturaleza perversa pero precisamente por eso quiero tenerlo cerca para poder vigilarlo no hay de qué preocuparse como digáis ha estado guapo esta cinemática la verdad hay referencias ahí a lo que espía Zelda en el castillo cuando está Ganondorf ahí diciendo si si yo soy yo soy leal a la corona si si y una leche y porque aquí me aparece un corazón ah son los emoticonos solo han implementado nuevo vale pues ya tenemos otro recuerdo más vamos a pillar unas frambuesitas aquí me estaría giñando de frío pero por suerte tenemos tremenda protección el koloch no sé si sudar de él tiene pinta de que sí porque lo que nos interesa en principio es la atalaya pero claro igual esa atalaya no es esa es una atalaya no a ver quiero ver donde estoy mirando voy a dejar una marca aquí vale si es la atalaya que necesitamos pero nada a explorar hay un globo ahí una setita de resistencia a ver yo pillaría el globo la verdad y que le pongo no tenemos algo que de calefacción no bueno vamos a sudar de esta idea no sé que pretende a Onuma que hagamos aquí con el globo nos están tirando flechas de hielo puede ser carne necesitamos carne vamos a matar al globo este más que nada porque para un tutorial me he dejado pues toda la carne que tenía bueno me he gastado también todas las hadas que tenía para hacer otro tutorial que me he tenido que meter donde hay un dragón eléctrico que me one shot pero bueno todo sea por las guías y para que lo gocéis donde aparezco vale donde la lágrima no estamos tan lejos he marcado la torreta sigue marcada o no a ver el joystick este de ISMX por dios no tiene muy buena sensibilidad el joystick derecho bueno los dos en general pero bueno se está portando bien en cuanto a batería me sorprende aparte que como data a tener en cuenta tenía dos mandos que son exactamente el mismo modelo uno tenía una manita y otro era transparente el transparente cogió drift y lo he tirado a la basura sin más o sea he hecho caso a gente que me dijo lo mismo de si no funciona pues tiralo si no funciona bien te lo han regalado pues lo tiras y que he hecho al final compréme otro mando pero bueno para usarlo empecé para switch no sé si vale creo que no a ver este tío que tú deja a mi colega le tengo la escala maestra y mira lo que pica ese escudo puede ser bueno 25 bueno de bokoblin potencia 17 y esta arma pues no sé yo tiene que ser una shit si eso ya lo hemos visto el geoglifo no me puedes dar comida maldita sea solo me han dado una pista de que hay un geoglifo gracias ya lo he pillado a no ser que haya otro que por cierto sé que hay uno en la nairu donde los zora pero a donde los zora no vamos a ir hoy o si no lo sé no hay nada planeado simplemente vamos fluyendo llegar allí con esta estamina es que la estamina se gasta mucho planeando y eso que tenemos muchísima entre comillas parece que llegas pero no llegas bueno aquí podemos hacer tremendos skip con la habilidad no hace falta trepar quiero ir con mi amigo pinches colo estoy harto ya de colo eso que hemos pillado como mucho 30 es que se están poniendo muy careros para pillar espacios aquí debería hacer más calor que los cataplines de Charmander vale no más saltitos he dicho no más saltitos atalaya del cañón Gerudo aquí seguro que se ha liado y hay que hacer algo una escalera bueno sudando en serio no me dejas escalar esto claro está pensado para que sí o sí te montes aquí el chiringuito hecha de madera gracias no hay esto supongo que con montar un par de tablones será suficiente ¿no? ah bueno si está abierto no me digas que no funciona tiene que haber un NPC cerca seguro ¿dónde? pues no lo sé claro el lore ¿por dónde te llevaría? ¿alguien pone aquí? construcciones cálizas luvina de hirulia asada tendré que mirar en la parte de arriba de la atalaya a ver qué hay o sea obstruida no está es simplemente que no funciona y alguien tendrá que ayudarnos a repararla construcciones caru caru ¿será este tío? este tío simplemente ah igual es este sí me temo que esta atalaya no está en funcionamiento ahora mismo precisamente había venido a repararla pero resulta que el montacargas está variado así que no se puede subir ajá vale pues te pondré un contrapeso no te preocupes dime que llegas hombre no tiene alcance está construcciones caru caru me ha gastado toda la resistencia a ver cómo hacemos aquí la pieza de hierro es esa entonces si me hago aquí no hace falta hacer nada ¿no? simplemente poner peso hacemos así un montón de madera sin forma ninguna y ya está igual hasta las ruedas también hacen peso bueno está quedando esto lo vamos exquisito ahora le ponemos así para que no se caiga y con esto ya debería valer no mira cómo te ponen la cadena en roja para que la veas a ver funciona no es suficiente peso no debería haber roto las las cajas así no es suficiente peso todo eso en serio y tengo que poner una maldita piedra no me digas por esto hay que ponerlo mejor el tablón no fastidies pues nada pillo la otra rueda ya lo que faltaba que no sea suficiente pues no te llevan los materiales justos ay dios vale pues tendré que dar toda la vuelta con el tablón espero que haya cuesta arriba si lo tiro por aquí responerá no al rato o sea no hay que complicarse en plan ups que me ha caído el tablón que aparezca otro no hay una caja allí igual era la caja todo el rato nada más estaba escondida venga man no te quedes ahí que es peligroso voy a poner a cargar el móvil igual está muy loco el cable resistencia al calor muchas gracias ya tenemos la atalaya de de gerudo no no do 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 Vale, guay. Mapa del cielo. Let's go. Vale, esa ya la hemos pillado, ¿no? Es el ore. ¿Veis aquellos agujeros al fondo? En la arena. Ahí es donde está la pieza que nos falta de la armadura espectro. Pero eso ya lo haremos fuera de cámara. Allí hay otro sitio del ore, así que vamos a ir para allá. Una vez tenemos la atalaya... Ya es bastante útil. ¡Eh, hadas! Y cohetes. No me digas que hay que gastar un cohete para pillar el hada. Y de un saltito no voy a llegar. ¿Cómo sí? Es que he gastado dos. Teníamos dos nada más. Y el dragón ese pues no se ha dado por Q. Voy a registrar este sitio. A ver. ¿Y qué le pongo? Una estrellita. Para indicarnos que hay hadas. Claro, luego tú acuérdate después de 50 horas, ¿sabes? Vale, tenemos aeroplanos, pero no van a tener impulso suficiente, así que intuyo que habrá que coger esto y ponérselo en el culo. ¿Y este a dónde nos va a llegar? Nos lleva para allá. Ah, y vamos a ir a ver el lore. Justo allí. Allá abajo hay un santuario. Es que hay muchas cosas. O sea, está pensado para que no utilices tanto la parabela y uses más estas cosas. Pero estas cosas son de gachapón. O sea, ya lo hice. O sea, ya lo hice. No parece, ¿no? Oye, me estoy yendo. Y ahora pues full para abajo. Es en el lago de Ilia. Let it go, let it go. Bueno, hombre. Y ha caído un trozo de estrella, puede ser. Los santuarios, estoy sudando de ellos, ¿eh? Una vez que ya tengo la espada maestra, no sé. Les doy menos importancia. Es que no me quiero patear todo eso. La verdad. La lágrima es eso del dedo, ¿no? La que se ve un poco así, diferente. Pero bueno, ya que estamos, pillamos el Kolog. Porque pobrecito Kolog. Ya pahú. Hasta luego. La espada maestra va a perder su poder. Es un hecho. Sí, en este juego también pasa. Sazge, más lore. Ah, que ya lo hice. Madre mía. Soy Gil. Soy Gil, pero vamos. Pues nada. Atalaya y vamos a la marca verde. Qué sad. Gracias por ver el video. Voy a poner la aerodinámics of a lobster. Vale, ¿dónde está el lore que he marcado? Igual está muy, 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 muy lejos. Archipiélago Gerudo. Aquí deberíamos ver si están las... las estatuas de las cuatro diosas esas, como se llamen. ¿Qué tengo yo marcado ahí en verde? ¿En serio? Ah, es la meseta de los albores. ¿En serio? ¿Y qué marqué yo ahí? ¿Un agujero? Ah, igual era lo del tutorial... Para colarse por ahí, sí puede ser. Madre mía. Estamos faileando demasiado. Aquí no hay lore. Hemos sido engañados. Ahí está el coliseo. Nada, aquí no hay lore. No hay nada. Nada, ¿me voy a matar? No, imposible. ¿Por qué? Porque yo en verdad... me iba a ir a donde los Orni. Y vamos a continuar con la historia principal. Con nuestro amigo, el periquito. Vale, vale. No hay frío, ¿no? Entonces, si no hay frío... Aún así me voy a poner los pantalones. Es que es un poco gasto innecesario. La verdad. Esta tiene mucha defensa. ¿No? Voy a poner esta. ¡Mira, qué tonto! ¿Por dónde había que ir? Por ahí, pero con el poder. No, estamos yendo mal. Es para allá. Aunque de ahí venimos. Se habrá que hacer mil vueltas por el aire, ¿no? Supongo. A ver, niño. Haz lo tuyo. Eso es lo que tenías que hacer. Claro, habrá que subir todo eso. Ay, Dios mío, que me caigo. Es por evitar el combate. Pero necesitamos también cosas de zonas. Tanto para la espada como para el gachapón. Vale, los zonan estos hay que matarlos. Bueno, son golems. Los zonan en verdad son solo el Rauru y la hermana, ¿no? Son como los últimos zonan. Cositas de zonan. Buena, esa crack. Vale, pues se ha caído en letargo la espada maestra. Otra vez. Ya es la segunda vez que pasa. Aquí habrá que subir esto. Esto ya lo hicimos, pero me rayé, ¿no? Al final. Vale. Aquí aún no me quiere que hagamos esto. Y ahora aquí, con el otro poder. Traspasar. Uy, uy, uy. Y aquí es lo que me quedé un poco impactado. En plan, vale, ¿y ahora qué? Ahí hay zonan, pero esto no se puede escalar, ¿no? Enfréntate al viento. Imagínate tener un arma. Esto pega muchísimo. No me interesa. ¿Y esto que tiene un láser? Algo tiene, sí. Esto se lo quité a un zonan, ¿no? También. En un templo o algo así. Vale. Hay que ir allí, ¿no? ¿Y aquí para qué? Si allí no vamos a llegar ni de blast, ¿no? Claro, habría que haber subido por ahí. Supongo. Hostia, ¿podés acoplar una astalactita a un arma? Tiene pinta. ¿Y aquí qué hago? Flecha de fuego. Así es. Habrá que hacer lo mismo aquí, ¿no? Vale, vale, ya entiendo. Pillamos los cuadrados estos. Hay que estar muy bien alineado con eso, ¿no? Vale, digamos que es aquí. Ahí. Y ahora este. Ah, no, estamos bien alineados. Pues nada, lo giramos así y ya está. Let's go. ¿Y aquí qué? Más arriba todavía. Eso era un mirador, ¿no? Para que veamos el entorno y ya está. Vale, estoy desorientado ahora mismo. Podemos ir allí. Creo que vamos a estar dando vueltas a todo esto mil años. Bueno, si el juego dice que es por ahí, yo me lo creo. Dale al vamos. Bueno, ya nada. A ver, señor golem. He utilizado la habilidad de acoplar. A ver, puedo tirar cosas, ¿no? Está tomado por cul. Uy, uh. Vale, otro golem. O sea que hay posibilidad de encontrar otro mapa. Encontrar. Vale, por suerte, a este le podemos hacer así. Bueno, vaya, hostia, me he dado, ¿no? También te lo digo. Manzanita, es que tenemos 65. Ya sabemos dónde se farmean. Aunque tardan en respawnear, ¿eh? Bueno, esto es fácil. Yo creo que esto es de las primeras dungeon del juego. Bueno, si funciona, tú pega más. O no, se ha electricicado. Puede ser. ¿Dónde caes? Aquí. ¿Qué más podemos hacer con esto? Que tiene asidratario. Bueno. Ha soltado un cofre. Vale, ahora lo que habría que hacer es ralentizar esto. Y que vuelvan atrás en el tiempo. Pero, la diferencia está en que me monto. Oye. Vale, ¿dónde está la pieza buena? Oye, gira muy lento la cámara, ¿eh? Debería aumentarle la sensibilidad. De hecho, lo voy a hacer. Ajustes. Cámara rápida, ¿no? ¡Oh! Que nos carrilea el pollo. Oye, ¿dónde está la pieza? Ha cambiado de sitio. Ahora la tiene en la espalda, ¿no? Bueno. Pillo mi flecha. Esa es la buena. A ver, dale. Dale una vuelta. Le he dado. No pregunten cómo. No, el arco de Lizal se va a romper. Y era bueno. Se murió. Y se quedó. Oh, todo lo que nos dan aquí. Vale, estoy hasta incluso por esperarme y ponerle eso a la espalda maestra. Y ponerle eso a la espalda maestra. Mapa viejo. Eso está en el subsuelo. Vale, ¿a qué le puedo acoplar esto, entonces? Es que tenemos ya buenas armas, ¿eh? No, mentira. Esta es una mierda. A ver. Fusión. Ahora tiene 20 de ataque esto. No está mal. Vale, ¿por dónde es Periquito? Por aquí. ¡Oh, Periquito! Ya estamos dentro de la dungeon, ¿no? Prácticamente. O la dungeon es hacer todo esto. Y dentro habrá un boss y ya está. Vale, eso. Igual. Una bombita. No me dejó ningún cofre, ¿no? Ni nada. Vale, cagué. Que flipas. Cagué lo que no está escrito. Que no es Leon, es Link. Si nos ponen esto aquí, ¿será que esto no llega? ¿O así? Y no hay un cofre. Vale, ¿dónde pretenden que haga...? Esto si te lo ponen aquí, es porque saben que vas a failear de alguna manera. Y para solventar el fail, habrá que construirse aquí, tremenda cosa. Ah, no, que esto es saltando. WTF. Eso es lo que quería. Bueno, primer bicho muerto. O sea, si se caen fuera, te dan el ítem igual. Vale, el otro se lo ha cargado el periquito este. Que le llamé Tomali. ¿Cómo se llama? ¿Tuneli o algo así? A ver, ¿ahora qué? Hay que seguir subiendo, pero ¿por dónde? No, cagué. ¿Para qué descongelar esto? Oh, guau, no. Habrá que ir allí. Allí ya hemos estado. Es que me ha golido aquí. ¿Para qué tanta isla flotante? Me voy a matar, pero vamos. Que flipas. Vale, es aquí. Debería ser suficiente. Vale. Ay, Dios mío. Uy. Bueno, no estás tan listo cuando le he dado al A. Bueno. Ya cagué. Voy a cargar punto de control. Porque esto cuando te cae no te reinicia como en otros celdas. Aquí te caes al mundo normal. Y GL, crack. Bueno, me he cargado a uno. Vale. Al menos hemos ahorrado un ojo de Kiss. De Kiss. Vale, era aquí la movidinha, ¿no? A ver si así es posible. Por Dios. Todo para un cofre. Para darme las flechas que acabo de gastar. Muy bien. Vale, y ahora supongo que para salir de aquí así. ¿Y para dónde vamos? De ayer de donde venimos. Y a dónde vamos, ¿dónde es? Allí. Uy, uy, uy. Y aquí hay otro barco que me parece bien. Para darnos impulso. Bueno, se intenta. Esto ya tiene que ser la dungeon, ¿no? O tampoco. Y aquí ya hemos estado, no jodas. Y aquí ya hemos estado, no jodas. Aquí hemos estado, que flipas. ¿Cómo llevo ahí? Claro, ahora todo lo subido... Parece poco. Uy, uy, uy. A ver, niño. ¿Cuánto cooldown tienes? Cooldown. Bueno, hemos subido por ahí. Ah, hay que ir por los barcos. Vale, vale. Dale. Y esto igual, por llevar, me lo llevo puesto en el escudo. Mismamente. Vale, hay que saltar de barco en barco. Tan fácil y sencillo como eso. Bueno. Igual nos quedamos cortos. Agarrate. Vale, esto ya es nuevo. Ya se empieza a escuchar música tenebrosa. Dale, niño, dale. Vale, esto ya es el templo, ¿no? Vale, esto ya es el templo, ¿no? Uy, oh. Ya tiene que ser aquí por narices. Aquí debería cocinar, también es cierto. No, estos son los escudos. Quiero cambiarme a un arma pocha como esta. Eh, no se ha puesto on fire. Vale, ¿qué puedo cocinar aquí? Voy a cocinar esto. Con uno de estos. Y carne de Jairo. Antes de que se lo coma un perro, me lo como yo. Ah, bueno. Nos da un pelín de resistencia. Eso no nos cura nada. Claro, de resistencia ya no tengo más nada, ¿no? Pues nada, cocinar manzanas. Frutas puchadas. Luego, fuera de cámara, tengo que farmear muchas cosas. Pero bueno. Allá vas. Bueno, y estos tíos habrá que matarlos, ¿no? Digo yo. Ah, los Zona nos apoyan. Bueno, se están pegando entre ellos, pero... Oye, oye. Que quiero cambiar de arma. A esta, obviamente. Que quema, ¿eh? Esferas energéticas. Lo que mete la espada maestra combinada con algo Zona. Oye. Eso es lo que pretendía Jairo. Pero no me ha dejado. Vale, pues let's go. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿El príncipe de Persia o qué? Ay, ay, esferitas. De dos en dos. Mejor que de una en una. Hola, buen día, Zonans. Estos no son los Zonans. Son los ayudantes de los Zonans. Y Zonan, creo que en la época donde se ha ido celda, solo hay dos. El furro ese. ¿Qué ha pasado? Y esto está chiquísimo, ¿no? Ey, el arma. ¿Qué puedo tirar? Esta, toma por culo. Era una espada oxidada. Pues vaya mierda. Ah, estos son bombas. Bombas remotas. Claro, cuando las lanzas hacen pum. Efectivamente. Aquí hay globitos. Y aquí abajo, ¿qué hay? Un cofre. Bueno. Claro, aquí para salir se usa esto. Vale, te ponen esto para que te hagas tremendo globo, ¿no? Y vayas directamente arriba, ¿no? Que es lo que interesa. Globo te tienes que hacer sí o sí. Porque te ponen aquí todo lo necesario. A ver. Una acoplar ahí, ¿no? Bueno, igual sí. Le pongo dos. Que son gratis. Y ahora aquí. He puesto eso que es de madera. Igual se rompe. Debería hacerlo de hierro. Bueno, de hierro es para que le pongas dos, ¿no? Ay, ay, ay. Ahí está. Suficiente. Y todo por quitar el revali. Con el revali hubiésemos hecho el salto y ya está. También podría haber usado un escudo con misil, pero no voy a gastar misiles. Oye, ya puede ser todo esto el templo. Porque si después de esto hay un templo, yo me cago en todo, la verdad. Esto ya está siendo un templo. No fastidies. Vale. Estoy viniendo aquí por el mero hecho de investigar. Bueno, setas. Vale, allí se puede subir. Uy, 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 uy. Las texturas del hielo son las mismas de... Firelight Princess, ¿eh? Ahí no ha habido avance. ¡Y cofre! ¡Let's go! Bomba con temporizador. ¡Trempa, tempa, 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 temporizador! Vale, esto lo puedo escalar, ¿no? Igual es mucho. Sí, es mucho. Así que me meto por aquí. Y que me carrelé esta cosa. Hay un santuario aquí, lo vamos a hacer. Madre mía, estaba ultra escondido. Aquí sí que empieza a picar, ¿no? El fresco. Por suerte tenemos la armadura. Estamos muy al límite. Y tenemos dos partes de la armadura horne. Vale, pues santuario. Habrá cosas de viento aquí, imagino. Por la zona en la que estamos. ¡Oh, es protección! Protección de Railroad. Por lo menos nos van a curar la vida. Ya tenemos cuatro. Podríamos pillar un corazón más. Cadena de las Islas Celestes. Otro saltillo aquí. Madre mía, va a ser el super salto esto. Where are you going, Leon? Ah, no pasa nada. Está colchadito. Vale, hay que ir para allá, ¿no? Cuenta la leyenda. Estaría bien tener más impulsos. La verdad. Para mi gusto está siendo muy largo el recorrido este. Pero bueno. Aonuma estará pensando, ¿qué? ¿Te gusta impulsarte en velas? A ver, no está mal, pero me parece como mucho que subir, ¿no? Por lo que se yo. Cinco o seis pisitos, pero tantos. How? What is the next? Este. No confío en ti. Por eso se nos está yendo el barco, Gil. Ah, que lo hemos atravesado. Dime que atraviesas la lona. No. Ese se va. Y este también. Pues nada, niño, nos has vendido. Bueno. Medio salvadita. No confío en este niño, así que me voy a esperar aquí. Y hay que mirar primero el salto para tenerlo claro. A ver, vamos a saltar a ese de allí. Buah, a este. A este está claro que no. Au. Y ahora, ¿a dónde, a dónde, a dónde, a dónde? A ese no. Hemos aprendido la lección. Dime que llego. Llego. No vamos a ser avariciosos. Vale, ya hemos llegado, ¿no? Ese impulso me parece una mierda, la verdad. Se tiene que poder mejorar. Madre mía. De repente estamos en Tomb Raider o algo así. Debería pegar un guardado manual. En algún momento. Vale, ¿y ahora qué? Hay que entrar ahí en todo el medio. No hay problema. Ah, es un barco fantasma. Vamos para adentro. ¿Qué haces? Oh, que puedes tirar flechas mientras caes. Madre mía. Si vino, se vino la boss fight. Templo del viento. No, fastidies. Esto es el templo. Pues si ya hemos hecho el templo. El templo llegará a él. Pepe. Pepe. Player best. Oh, es Zelda. La del nombre del juego. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Torelli. Pues creo que en la guía de cómo conseguí la armadura de los Horni, le llamé de otra manera. Como el Tuneli o algo así. ¿Torelli? No. Tuneli. Creo que le he llamado. Bueno, si soy, ¿no? Imperfecto, cuanto menos. De ahí que no tenga 10.000 visitas por vídeo. Vale. Pues vamos a tocar esto. Por tocar. Esas inscripciones son las que aparecen en la espada maestra. Oh, tenemos teleporte. Por fin. Por fin. Vale. Vale. Hay algo atascado. ¿Qué podemos hacer ahora? Ese sonido otra vez del tiempo. ¿Vale? Mi descendiente. Mi descendiente. La escotilla de la cubierta está bloqueada por cinco mecanismos accionados por turbinas. Ajá. Deberás valerte de tu poder para activarlas todas y lograr así que la escotilla se abra. Me gusta. Me gusta. Vale. Pues es una bestia divina, ¿no? Solo que chabarcos. Las pistas que te doy. ¿Qué? 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 Tengo terminales que tocar y fiesta o la bombilla. No me digas eso. Y tengo esto porque en mi cabeza íbamos a usarlo para dar aire a algún mecanismo. Y al final no estamos usando esto para nada. Pero mejor tener que no tener, ¿no? El que guarda ya. Un cofre. Dime que es un arma guapa. De 40 de ataque. Lanza de soldado. Mira, no me disgusta. Ya me he dado cuenta de que en este juego las armas son una mierda como esta. Pues están todas oxidadas. Y están pensadas para que le pongas algo zonan o algo así. Si no, no son armas. Tú tienes que craftear todas las armas que vayas a usar. A ver, señor zonan. Ahora un poquito de fuego. De arcos como voy. Vamos bien, ¿no? Arcos de golem reforzados. Son los mismos. Vale, las turbinas. Hemos dicho que deberían estar abajo, ¿no? Bueno, te las marcan en el minimapa. Vale, hay una aquí. Por tanto. Hacemos la escalación. Y esto que son cañones que nos van a reventar, ¿no? Esto no se puede desactivar, ¿no? De un puteazo. Ah, pues sí. Y aquí que va el spinner. No tenemos el spinner. Eso es un otro Zelda. ¿Te has columpiado? Vale, hemos roto un cañón. Que algo es algo. Habrá que pegar más aquí. No parece. Igual con una bomba de esas remotas. Bueno, aquí debajo ya sabemos que hay una turbina. Y la puerta está cerrada. O debería. Y esto nos eleva hasta dónde. Vale, por allá hay un agujero. Y esto es el templo del tiempo también. Vale. 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 Templo del viento S1. A ver. Quiero sacar el escudo. Y esto como es con la mano. Primer cofre del templo. Escudo zonaniño. ¿Qué puedo tirar? Estos que son una bolsa. Y ahora si salgo por aquí, ¿a dónde vamos a parar? Ah, bueno. Iba a hacerle un ataque sorpresa. Sí, me ha pegado. Es lo que hay. La lanza esa te la quedas tú. Verá acá. ¿Dónde vas, Leon? Que no es Leon, es Link. Tenemos más daño debido a la armadura esta. ¿No? Vale, aquí cuenta la teoría de que hay un botón. Pero la de acceder a él te la sabes, ¿no? Igual es por aquí debajo. No, no parece. Por Dios. No me digas que ya me he caído. ¿Qué? Esta entrada es nueva. Esto ya es mazmorra, mazmorra. Oye, oye. Creo que hay manos también, ¿no? De Ganondorf. Dos golpes de espada maestra y listo. Flechitas. Sótano dos. Esto va a ser duro, ¿eh? Va a ser una mazmorra bastante larga. Claro, y encima con la habilidad esta nueva de traspasar cosas, pues a saber qué virguerías tienes que hacer. Hay que agacharse. Hay que saltar. Un rubí. Ah, bueno, que me caigo, ¿no? Vale, aquí te caes y reseteas. Eso está bien. Ah, pero reseteas aquí. Ah. Y nos quitamos vida. Es lo malo. Es que la perspectiva no está muy clara. Vale, aquí hay cositas de Kiss. Bomba con temporizador y cocina portátil. Hablando de cocina, debería comerme algo. Esto me tiene que ayudar el pollo este. Vale, un atajo, supongo. Se está crafteando tremendo arma de fuego. Espada con rubí. Let's go. Y aquí, ¿qué? Un poquito de subir así. Espero que el micrófono esté bien. Esa es otra. Sí, está Putty Marge. Flechitas. Y en esta sala que lo que. Estamos jugando en la Switch. Esto fuera. En PC lo jugaré, pues, otro día. Cuando nos pasemos la versión oficial. Eso ya me dará mi derecho a poderlo emular a 60 FPS. Luego la gente se alarma. Es que fomenta la piratería. No. Si se puede jugar mejor en PC. Y ya tengo el juego original. ¿Esto cómo va? Ah, a ver. Si hago así. Igual esto es mucha locura. Criamos las aspas. El niño puede darle. Sí, porque casualmente hay cuatro. Igual el niño puede darle con el viento. Así. Falta una. Vale, a ver, niño. Haz lo tuyo. Vale. Se abrió. Ah, claro. Igual ahora tengo que hacer así. Esa es. Estas son las turbinas, ¿no? Sí, ¿qué hacemos? No hay un botón para activarlas. Y ya está. ¿Y qué tengo que hacer con esto? Ah, aquí ponía vamos. Esa era todo el rato. Una de cinco. Que sí, niño, que sí. Ya tenemos una de 50.000. Y esa era la primera. Ahora a saber cómo se accede al resto. Y en cuáles hemos estado y en cuáles no. Ah, te marcan aquí como la primera, ¿no? Tipo, entra aquí, que es la facilita. Claro, aquí le falta el mango. Y podría incluso pillar esto. Acoplarlo aquí, supongo. Y girar esto. Vale, la primera del tutorial estaba aquí. Qué bien. Ah, niño, ven. Vale, ya tenemos dos. Así es, niño. Veo que le sabes. Ya nos las podrían indicar también. Así parpadeando en el mapa. No, la espada maestra se está jodiendo. Ah, y lo de dentro también se quema. No fastidies. Uppalo. Vale, si uso el poder aquí de traspasar, ¿a dónde iríamos? Vale, las siguientes están en el nivel de abajo. A ver, no tengo espacio, pero en un momento dado puedo hacer así. Y ya está. Entramos por aquí a ver qué hay. Ah, no se puede entrar. De todas formas, ahí ya hemos estado, ¿no? No, flecha de hielo, no. Como se caen los frames a veces, ¿eh? Aquí, ¿qué hay? Flecha de madera. Bueno. Y un arco. Vale, tenemos que bajar un nivel. Y aquí. Ah, pero por esta puerta no se entraba. Y esto se tiene que poder abrir de alguna manera. Tiene que ir. Tiene que ir. Y aquí. vaya claro, esto por aquí no se puede hacer nada aquí ya hemos hecho lo que había que hacer así que esta puerta no es de hecho no, hay que dar la vuelta al barco concretamente aquí y por la parte de abajo oye, el periquito este vale, es justo aquí debajo justo, justo pero está cerrado está cerrado hay una palanca por aquí vale, si esto está cerrado tiene que ser por la otra mira, me tienes hasta las narices a mí no me apuntas y te vas tan feliz what the fuck bueno, si se puede pegar perfectamente vale, imagino que esto nos abrirá porque está congelado eso tú pégales vale, ¿cómo me adentro aquí? bueno, never mind vamos a lo que vamos y esto es claramente con el poder del retroceso del tiempo claramente vale, ahora podemos abrir esto esto es lo que estaba cerrado por el otro lado ostras ataca niña y perro yo vale, hay uno que no gira porque no gira porque hay que extenderlo aquí faltan ruedas claro, esta me deja agarrarla pero faltan piezas a ver cómo apañamos esto vale, igual va a ser muy cutre pero yo que sé si lo hacemos así funciona en serio con una hasta la criptita ah, niño ven let's go nos faltan dos solo faltan dos supongo que habrá dicho claro, en este nivel imagino que habrá que subir arriba del todo y luego caer en todo el medio el medio es ah, pero igual no vamos para arriba que yo creo que va a ser eso nos faltan tres nos faltan tres, ¿no? dos según esto, dos claro, a ver cómo abrimos esto con la mano ¿cómo era tan fácil como hacer esto? ¿en serio? no mames ostras se vino la nerdeada vale, facilito mira que viento mira que viento mira que viento una más y listo solo queda una un último esfuerzo que está en el super sótano que para llegar hay que venir por aquí si es como una escalera el cofre el cofre que va a poder decir tolerea mandoble recluta ¿qué puedo tirar? mira esto no lo hemos usado en la vida así que a lo más lo saco bueno, si hay mucho pi pero ¿qué vas a hacer? vale, ¿cómo bajamos aquí? por allá y este será el templo más fácil ¿no? debo suponer por este lado es aquí no casualmente no lo era justo por el lado opuesto ¿qué es? ¿qué es? Por allí. Vale, aquí a la derecha se supone que hay un camino descendente. Y no lo hemos visto antes. Ah, sí, pero estaba cerrado. Su vieja, ¿y cómo se abre? ¿Cómo se abre esto? Por el otro lado. Claro, hay como dos entradas abajo, ¿no? A ver. Tendría que volar como al interior del barco. Por aquí, ¿no? Ahí está. Bueno, este Zonan, si me das el escudo, por favor. Yo agradezco. Te voy a pegar con esto por no gastar otra cosa, la verdad. Esto es una mierda. Encima pega poca. Vale, niña, ven. Mira que viento. Vale. Gracias, niña. Ha sido un desafío. Vale, vamos, pero ¿cómo vamos? O sea, llegar aquí ha sido fácil, pero volver... Ah, imagino que desde aquí tendremos que abrir la puerta, ¿no? La que hemos visto antes. A no ser... Que tremendo Game Player... Haga así. Igual esa opción no es viable. Pues nada, vamos a hacer la del impulso. Let it go. Necesitamos más impulso. Ahora que pones allí. Debería pegar un guardado manual, ¿no? No me pegues fuego. Esto es nuevo para mí. Esto también. Tú vas a acabar en un buen gachapón, ferro. Vale, ya tenemos espada maestra. Y ahora mismo estamos en esa situación en la que no quiero gastar armas. Brutos ignios. Vale, vamos a pegar un guardado manual. A ver, ¿en cuál hay que ponerse? Aquí, claro. Voy a poner la espada maestra, por lo que pueda venir. No sin antes. A ver, ¿qué tenemos de Artículos Zonan? 5 de ataque, 18 de ataque. Esto es lo que le ponía antes. 8 de ataque, 3 de ataque. L de ataque, 2 de ataque. Le pongo la sierra otra vez. Y ahora con la fusión. Más 18. Se puso la cosa más 18. over 8. A ver, ¿qué se venía? 12 de ataque. Y ahora con la fusión. 13 de ataque. 14 de ataque. 16 de ataque. El Minus, también conocido como el... El monstruo debe de ser el culpable de la mentisca. Como el bicho que había en Wind Waker. Solo que era de magma. Vale, ¿cómo hacemos? ¿Te sirve una de estas? Vale, hay que darle en la cola, ¿no? Como a los Tui Nova. De Majora's Mask. Madre mía, soy malísima. Ahí van mis dos flechas bomba. Y como es como sea. Se ha recuperado. Claro, primero el niño tiene que hacer lo suyo, ¿no? Esto me va a dar una hostia. No me digas que hay que usar flechas bomba todo el rato. Claro que funciona, son flechas bomba, perro. Las cuales el juego no me ha proporcionado. Oye, se ha calado. Ah, que no tengo arco. No, maldita sea. Gracias. No seré yo el mejor videojugador de todos los tiempos. Vale, hay que darle en la tripa. Buen temita, la verdad, por este boss. Toma, eso ha sido la espalda. Es una mantia religiosa. Me jode mucho gastar flechas bomba. Vale, fase dos. Supongo que será más de lo mismo. Pero aquí, ¿qué hacemos si no tenemos flechas bomba? Si no, que me pegan, ¿no? Imagino. Estoy ultra mamadísimo para esta pelea, yo creo. Vale. Y si le tiro una de fuego. Vale, valía como una flecha de fuego normal. No fastidies. Ahora nos atacará por debajo para que hagamos los dolares. Los cuidemos, pero... Voy a tirar una de estas. ¿En serio? Bueno, muy buena. Espérate. Ahí he fallado. Vale, voy a disparar más arriba de lo que debería ser. Easy. Seguramente este sea el primer boss del juego. Vale, he gastado demasiadas bombas. A lo tonto. No hacían falta. O un corazón de gratis. Claro. Vale. Vale, ahora se deshace todo y podemos ir a visitar el lore, supongo. Vale. Corazón gratis, me sirve. Aquí es el niño. Claro, en este juego habrá que ayudar a más peña, no solo a los Orni, a los Zora, a los Goron, y tal. R. Vali. ¿Y ese por qué palmo? Sí, soy tu antepasado lejano, un guerrero Orni que prestó servicio al primer rey de Irule, un sabio capaz de controlar el viento. Tu forma de controlar el aire a voluntad es excelente, como esperaba de ti. Eres motivo de orgullo para la tribu Orni. Ese monstruo al que acabáis de derrotar era un emisario del rey demonio. Él era el causante de la ventisca. Tenía órdenes expresas de impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. ¿Y eso por qué? Imagino que todo esto debe resultarte bastante confuso. Pero muy pronto lo entenderás. Te hablaré sobre la denominada Guerra del Destierro, y también sobre el destino de Nuestrátrico. Sí. Sí. Por suerte, el primer monarca de Irule, Rauru, decidió plantarle cara junto conmigo y otros cinco valientes guerreros. Rauru nos proporcionó unos valiosos objetos con los que enfrentarnos al rey demonio. Eran las piedras secretas, valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del viento, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de mis potentes alas, no logré superar sus defensas. Su magia no se agotaba. El rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que no podíamos vencer al rey demonio. Decidió sacrificarse para que pudiésemos confinarlo y así poner fin al conflicto. Oh dios. Fue la guerra del destierro. Los demás sobrevivimos y pasado cierto tiempo, una persona vino a visitarme con una petición. Quería que los Orni cumpliesen con su destino. Era una de los seis sabios. La sabia del tiempo. Exacto. La primera celda. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Y entonces, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Te lo ruego. Préstale tu poder. El poder de los Orni para controlar el viento. En ese momento supe exactamente lo que debía hacer. Procrear. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Por eso te prometo que cuando el rey demonio resurja, el sabio del viento también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de Link. Ahora ya conoces la historia sobre la guerra y sobre el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, el poblado Orni está a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Tureli, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue el momento del combate, lucha al lado de Link. Espectacular. Pero claro, supongo que habrá más de cuatro templos. Entonces mi destino es luchar a tu lado? A ver. Claro, faltaría el templo de la luz que sería de Rauru. ¿Qué ha pasado? Se me ha apagado el mando. ¿Veis? Por eso es mejor emular a veces. Para evitar estas cosas. Link, pero qué alegría más grande. Es increíble que mi antepasado me haya confiado una misión tan importante. Vamos a luchar juntos para salvar el mundo. Deberíamos hacer algo o todo Hyrule correrá un grave peligro. No lo puedo consentir. Estoy listo para heredar la piedra secreta. Let's go. Claro, se vuelve verde. Poder del viento. Espectacular. Soy el sabio del viento. Mira, este es mi nuevo poder. Let's go. Y no me digas más. Nos lo va a dar para nosotros. Para que nos ayude siempre. Toma el pie que está más sano. Qué epicidad, no? Qué bonito. Yo, Turelli, sabio del viento. Juro solemnemente luchar a tu lado. We are panas. Aquí tienes la prueba de mi juramento. Y ahora qué? Un anillo. Madre mía. Se está volviendo Thanos. Y su guantelete. Con ese anillo mi poder te acompañará vayas donde vayas. Y ahora volvamos al poblado para avisar a papá. Ha habido salseo aquí, la verdad. Y ahora volvamos al poblado. Y ahora volvamos al poblado. Voy a compartir el directo de mientras. ¡Ah! Vale Os ponemos tweet Llevamos cuánto En total entre guías y todo Unas 30 horas Tranquilamente Lo habéis conseguido Así es Ajá Ah claro, pensaba que el antepasado Era este, pero este está vivo Igual después de hacer el templo Me hacían rebaja de la armadura, pero Me ha podido el ansia Has hecho un gran trabajo, Turelli Turelli En serio el niño este Nos va a carrelear A este el Ganun 2 Le mete un guantazo y vamos Le quita todas las plumas Danke Arigato Thank you De hecho ya nos hemos enterado De que Zelda ha vuelto al pasado Hace 10.000 años Me intriga la figura que vimos en el arca celeste Si era Zelda Pacto con Turelli Sabio del viento Claro Faltaría el del agua El de la luz Que Rauru Un Zelda Porque es la del tiempo Los Goron del Fuego El viento El viento es que debería ser el bosque Los Kokiri Todo eso Faltaría el templo de las sombras Claro Sabio de las sombras No hay Bueno será Impa Supongo Impa o O la nieta O la hermana Prunia ¿Qué hace Impa aquí? A ver un geoglifo Ah vale vale Esto es lo que Lo que decíamos Que como hacía Ventisca Pues obviamente no podíamos Mirar El geoglifo También hay que ir al templo olvidado Cierto Que nos dijeron de ir allí Vale lo primero geoglifos Necesitamos más salseo Somos unos Ansias Aquí hay un globo Oye toda esta madera No te la vas a Quedar no Crack A ver misiones secundarias Ya haremos Porque me gustaría Primero pasarme el juego Y luego ya hacer postgame Vale El geoglifo Donde estaba Estaba aquí Le pusimos un corazón Incluso Así que Ahora que se ha quitado La tormenta Podremos ver Más geoglifos Por la zona Supongo Así que vamos a pillar Este Y luego atalaya Y a ver mejor El mapa Que donde los Zora Pasará lo mismo No Si en el Ocarina Cuando te hacías grande La zona de los Zora Estaba congelada Aquí no va a ser menos Vale vamos al geoglifo Que la cara Estaba como para el sur No Como Como Pero se ha invocado Aquí Por alguna razón O simplemente Porque si La lágrima Tiene que ser esto No 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 lo era No Oye Se ha puesto a pegar Debería de Descraftearme Esto Se va a romper El escudo Con la tontería Ahí está Alcólogo La lágrima Debería estar aquí Que leches Si no Pues me subo aquí Y lo vemos Desde el aire Yo que sé A ver Donde es Se debería ver Claramente Podría ser El ojo izquierdo Pero es que A saber En verdad Ahí arriba Ya no se ve más Nada Ah es ahí Vale vale Era ahí A la izquierda Aunque no se ha quitado Mucho la nieve Aquí es zona De nieve Si o si Vale Ya tenemos Lo de aquí Let's see Let's go Aquí ha palmado Se le ha cargado El Ganondorf Al fin La piedra secreta Está en mis manos Pero no es una trifuerza Del poder Su poder Me recorre Las venas Vale Esta escena Está guapísima Es igual Que el Demise Como se nota Que este juego Va después Del Skyward Sword En cuanto a diseños Y todo eso El heraldo De la muerte Que el hyena Es igual Todo eso Madre mía. Al final era la mejor escena del juego, la que estaba aquí. Era un furro todo el rato. Ah si, se van los tres, ¿a dónde? Madre mía, está guapísimo el Ganondorf. Tiene un rollito así de Shinakuma, Street Fighter, mola. Vale, pues ya estaría. El mejor recuerdo del juego diría que es este hasta ahora. Madre mía. El nacimiento del rey demonio, así se va a llamar. Es que no cabe todo en el título. Todo lo que pasa en dos horas o tres, lo que dura el directo. Son muchas, muchas, muchas cosas. Esto ya lo podemos quitar. Y vamos a tirar de atalaya por si hubiésemos algo más. Bueno, primer templo hecho, ¿no? Que ni tan mal. Oye, aquí podemos venir a farmear cosas de zonas, ¿no? The golems. Vale, a ver si vemos algo con más claridad. A ver, ¿dónde hay más lore? El lore ese ya lo hemos pillado. Y así que estamos viendo a lo lejos. ¿Cuál es? Este. A ver. A ver, los pinches pollos. Niño, haz algo. Claro, el que hemos visto por ahí seguramente sea ese. Que por cierto, ya no lo he vuelto a ver. No puede ser. Ese ya lo hemos pillado. Seguro que en la grieta de Tabanta hay algo. Vamos a bajar en un momento. Ah, deberíamos ir al templo olvidado. Ya que estamos aquí, ¿no? Que es ese de ahí. Vamos a bajar ya porque... Madre mía. Un santuario. Dame un impulsillo. Ahí estás. Pues nada, un santuario. Let's go. Y esto es otra apuesta, ¿no? Vale. La apuesta de Tabanta. Hablamos con el man para que nos dé un puntito. Es que el tema de los puntos para esto no sé para qué será. Los puntos de la apuesta. Bueno. El escudo este se iba a romper. Oye, ¿y ese caballo dorado? Que no es que sea amarillo, sino que es dorado. Curioso. Exacto. Bueno. Un caballo dorado. O sea, este es el caballo de celdas, solo que ahora es dorado. Bueno, pues igual le ponemos aquí una marquita. Y ya vendré a hacer un vídeo, yo que sé, para enseñarlo en plan curiosidad. Vale, tenemos otro premio disponible. No quiero nada. Oye, ¿el santuario dónde estaba? Ahí. Voy a romper esto ya, apuesta. ¿De vida? No sé yo si estamos bien, eh. Es que hay muchísimo santuario, muchísimo que hacer. Vamos a ver cuántos santuarios llevo. Ahora lo pondré aquí arriba a la derecha. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. La osadía de la caída. Estos serán puertas. Aquí como me caiga. A tomar por saco el puzzle. Un zonan. Dos golpes ha durado. Lanza creo que voy a pillar. Pero la vamos a ir mezclando ya con cosas. Equipar. Y le vamos a poner algo zonan, si no, no pega. Tipo esto. Cinco de ataque, ocho de ataque. Bueno, ya son doce de ataque. Más que cero. Y aquí, what? Está todo cerrado. Tendré que hacer así. Uy, casi. ¿Quién nos quiere pegar? Ah, vale. Se entra por aquí, ¿no? Al señor zonan. Yo lo llamo zonan, aunque sean golems, pero son sirvientes de los zonan, así que. Y zonan en verdad solo hay dos, ¿no? Está el furro y la hermana del furro. Y alguno más, porque el héroe de hace diez mil años también tiene que ser furro, porque lo digo yo. ¿Veis? Las armas bases son una mierda en el juego. Te obliga a estar constantemente poniéndole trocitos de zona. Para que sean un mínimo de decentes, vaya. Un paro de madera resistente. Vale, aquí hace falta una small key. Ahí he visto un ascensor. Aquí abajo hay un cofre. Y el cofre tendrá la llave pequeña, ¿no? Como es obvio. Vale, me he motivado pensando que podía entrar por ahí, pero no. Qué casualidad que para una vez en toda la aventura que quiero hacer el salto con escudo, no tengo escudo puesto. Voy a llevar este, yo qué sé. Quería hacer esto y caer aquí. ¿Y aquí qué hacemos? Claro, muy rápido hemos subido aquí, ¿no? Y ahí hay que llevar una bola. No hemos visto ni la bola, tú. A ver. Claro, ¿esto qué hacemos con ello? Ahí hemos estado y no había nada, es que no entiendo. Vale, hay una bola aquí, pero claro, hay que pillar la llave primero. La llave sería el cofre que hemos visto. Igual. Efectivamente. Aquí ya sí que se nos complica, se nos pone Resident Evil 4. El original. Atravesamos las escaleras también, let's go. Vale, esto es la llave pequeña, no spoiler, pero así es. Chiqu-tling. Open that chest. That door. Da lo que sea. claro pero vamos a necesitar el avión como sacamos el avión de de dónde está ayer de primeras voy a subir la bola eso está clarinete la bola la de a vale que es con la propia bola y aquí quiero mirar si hay algo ahí arriba y si no pues bajamos no pasa nada no hay un cofre un algo vale pues esto ya es cuestión de planear primero que nada vamos a colocar la bola acoplar pero no funciona es tan rápido ahí está les pongo y ya está santuario medio fácil son un poquito de escondía las cosas es es si Necesitamos un montón de vida, pero un montón. A no ser que seamos Jesucristo y hagamos los bosses no hit, cosa que no va a pasar. Por cierto, fuera de cámara, ya os digo desde ahora que voy a jugar. Voy a estar pues eso, buscando flechas bomba, o sea, flores bomba, que diga, cositas. Aquí que he marcado un santuario, puede ser también marqué varios por aquí. Gerudo, hay que ir a Gerudo también, cierto. En el próximo día iremos donde los Zora, pero hoy me interesaría centrarme en desbloquear mapa. Desbloquear mapa, hacer santuarios, subirnos la vida. Hay santuarios que he tocado, pero no he visitado. Mierda, estábamos al lado del templo olvidado ese. Rupinejo spawn? Puede ser que siempre que vengamos aquí va a haber rupinejo. Dios te lo que ha soltado el chaval. Había otra de 20. Bueno, hay que amortizar un poco lo que hemos gastado con la armadura esta de los porni. Vale, y aquí vamos a buscar las las atalayas nuevas. Se me viene el hipo. Vale, eso ya lo pillé. Aquel lore creo que también. Sí. Esa atalaya también la tenemos. ¿Dónde estoy yendo, por Dios? Sí, creo que es luna carmesí. Se viene en pleno vuelo, además. Sé que debería hacer los pulves estos de las islas flotantes. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Vale, allí. Veo una atalaya. Cuando la luna carmesí no sé qué. Lo sé. Ahora tenemos la ayuda del pollo este, que es bastante útil. Aquí hay un cofre de porque sí. No tengo alguna de estas con piedra. No fastidies. Por nada, romperlas para maestra. Voluntad de los sabios. Deseo que dejaron los antiguos sabios. Se dice que al juntar cuatro y ofrecérselos a las figes de la diosa puede estrechar el vínculo con los sabios. Bueno, yo lo dejo aquí. Si alguien sabe lo que es, que me lo deje en los comentarios. Mientras tanto, vamos para allá, ¿no? Curioso objeto, cuanto menos. Voy a enseñar la zona del mapa. Justo aquí. Archipiélago de Necluda North. Bueno, mientras nos vaya dando impulsitos este pollo. Es que ayuda un montón, ¿eh? Dame otro. Claro, esto lo habrán puesto para que no hagamos la mierda esa del Wind Bomb. Vale, allí veo otro recuerdo. Que vamos a ir, vamos. Pero como si fuera el lore. De hecho, creo que me voy a tomar comidita. Porque la ocasión lo requiere. No sé cómo he hecho estas recetas, ¿eh? Miraré en internet después cómo se hacen recetas que te recuperen toda la estamina y te den un poco más. Y si puedo farmear los materiales, lo haré fuera de cámara. Porque es que si no, vamos a estar haciendo directos de 30 horas. Y no es plan. Vamos un poquito más. Al final va a ser poca resistencia y todo, ¿eh? Creo que no es... Pero bueno, un impulso más y yo creo que hasta donde llegue está bien. No quiero gastar el circulito extra. y al final lo estoy gastando vale, pues al final de esta montaña tiene que haber una atalaya, estará rota lo veremos vale, aquí puedo hacer trampilla hago así claro, el espíritu ese vuelve a la mano al final la mano le sirve para todo para rascarse el culo para sacar espíritus para controlar el tiempo claro, lo de retroceder el tiempo la mano al ser de Rauru le habrá enseñado Zelda a hacerlo supongo oye, 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 oye vamos despacito a ver qué problema tiene esta atalaya que no creo que sea gratis ah, pues es gratis let's go vale, pues mueva zona del mapa no, 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 no Hay que ver cómo no tenemos ni idea. Hay un santuario en todas las zonas. Pero bueno, vamos al dore que es lo que nos interesa. Me iba a tirar si hubiese gachapon, pero como no lo hay... Ah, nos ponen ahí un avión. Bueno, lo podríamos haber pillado. ¿Habrá lore también en las islas? ¡Ostras! Aquí está la última parte de la armadura del pollo. En estas islas. Pero bueno, eso ya lo haré en guía aparte. Y mañana no hacemos directo y ya está. A ver, me voy a poner la aerodinámics, ya que estamos hablando de la armadura. Aerodinámics of a lopstep. Y con esto tienes más movilidad, por lo visto. O sea, digamos que así puedes avanzar más. Vale, vamos a ver qué dice el caracol. Agurpa, agurpa, agurpa. Vale, salí. Más lore, por favor. Ah, que ya la he pillado esta, ¿en serio? Ay, no me digas eso. Pues nada, cambio de planes. Nos volvemos a tirar. ¿Cuándo hemos cogido esta? Si no teníamos la atalaya. En fin, everything's happening. Eh, por cierto, hoy no nos han puesto copyright en el directo. Estamos de celebración, la verdad. Bueno, ahí te cargas de frío el link. No da igual. Necesitamos lore. Vale, al norte ya está claro que no vamos a ir. Vamos a ir a aquella atalaya. Aquí hay lore, no hay lore. ¿Dónde está el lore en este juego? Estamos sudando desde el juego entero, la verdad. ¿Por qué hace frío? A ver, me voy a poner... Lo de los porny. Y ya se le pasa la tontería. Hemos avanzado bastante, eh, con la armadura esa. Igual no se nota mucho porque la velocidad a la que nos desplazamos es de aquella manera. No hay lore. Sí, no hay lore. No hay lore. Sí, no hay lore. si se nos acaba la resistencia me tiro y ya está no vamos a gastar el circulito extra aquí es donde hicimos la guía de la parte no sé si era el casco o que el hecho de la armadura de ya tú sabes la espectral con nada nos va a tocar que escalar todo esto no sé sí y de hecho me voy a poner la armadura de escalada como un pro pero el muñeco este sale del anillo cuando quiere a no se pone a llover que bien llover mientras escalamos la mejor combinación todavía no tengo la armadura esa que en teoría te da adherencia claro allí se va a complicar allí déjame ver en el cielo va a haber efectivamente otra nube de estas aunque nubes de estas solo hay dos a ver voy a fijar la atalaya porque no quiero ir a una atalaya que no sea rosa vale ese y aquí hay un gino esto no son las ruinas de zona no eso no se puede retroceder no hay atajo nos toca correr no a ver si se pasa la lluvia ah bueno nos han visto claro si tienen pajarracos aquí carleando a ver tú ya empiezan a ser vocoblons negros igual es por la zona en la que estamos pero cuantas más lunas carmesí de esas pasen más se complica todo grillo vigoroso vista era de vocoblin que nos han vestido de torero a ver unas frutas pochaditas de estas ya está que manzana ya sé dónde conseguir y voy a estar formeando vamos las próximas 15 horas vale aquí dime que hay materiales y los puedo pillar desde aquí por supuesto que los hay así que hacemos así de chilling nos ponemos aquí tremendo puente que me voy a pinchar igual pues igual igual me lo esquipeo todo como un putísimo pro vale igual esta atalaya no se puede coger va a estar lloviendo siempre verdad por mucho que yo haga así con una de estas no va a prender no fastidies vale donde está el NPC que nos cuente la la movida a no ser que tenga 500 de IQ y me construya yo aquí tremendo techo con tablones y tablones y tablones y se lo ponga ahí para que no afecte a la llama la lluvia que puede ser que el juego quiera que hagas eso tiene pinta verdad si no no te pondrían tanta cosa aquí a ver voy a quitar este chiquitito lo voy a poner aquí será suficiente así madre mía bueno igual me he pasado de dimensiones puede ser vale aquí no debería afectar así que esa es let's go vaya un putísimo pro no digas putísimo que a lo mejor me meten copyright o lenguaje verbal inadecuado y no queremos eso verdad vale nueva atalaya imagino que ya la última del juego la gente quejándose de que se quema en la guía de ir al bosque polo cuando digo claramente caer con la parabela y volar hacia adelante si os quemáis es porque no estáis siguiendo lo que hago yo sin más vale ya tenemos todas las atalayas desbloqueadas ahora solo quedarían otras 800 horas haciendo santuarios pero lo primero que vamos a hacer va a ser el lore donde hay lore por cierto allí hay lore y si hay lore nos equipamos esto y vamos para allá allá había resortes y cosas la del santuario te la sabes venga va hacemos este santuario y luego ya vamos directos al lore que estará en la punta de aquella espada oye el bicho este no nos va a ayudar en los templos verdad en los santuarios que diga vale es de esos santuarios combate estratégico bueno pues mejor estrategia que esta comprar todo y a chuparla ah bueno que tienen bombas pues a ver como le hago eso me puede reventar literal combate estratégico es lo que hay oye que hago empujando esto vale cuidado y esto porque flota si es de ay dios mio vale pues vamos nadando aquí no me pueden pegar de ninguna manera no por suerte tenemos un montón de resistencia vale menos mal como hacemos esto vale esta es la estrategia no al agua te caes cuantos cuantos quedan por dios easy clap no claro aquí no hay curaciones ni hay nada ese tío porque no se ha caído al agua rayos me va a matar me mato pinche hielo vale no contaba con que no habíamos matado a los del fondo pero parece más fácil de lo que se ve al principio al haber más enemigos pues obviamente las posibilidades de pillar un guantún son más altas igual aquí hay que venir con más vida seguramente aunque de vida estamos bien no hay mucha queja tenemos seis corazones más extra al agua vale hay bombas ahí cuidado que exploten madre mía me ahogo vamos a esperar el siguiente aunque ahí no creo que haya enemigo no se le ve vamos a necesitar un poquito de barquita pero no me gusta no me gusta porque no está flotando como yo quiero de hecho no ha pillado ni las armas esta vez vamos 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 me subo a esta yo que sé nada la estamos cagando muy fuertemente habrá escaleras por el otro lado no he pillado ni los palos ni los palos ni el escudo ni nada no flechas eléctricas no por favor al agua para dios que me pega la propia barca en serio vale hay que pillar el golem que estaba al principio y esto me lo voy a quedar claro ese de allí cuando pitan así supongo que están tirando bombas fluto eléctrico pero bueno tú de qué vas ostras que me he congelado yo también bol me pego qué cosa más dura pensaba que tenía menos vida la verdad pero bueno la mecánica es esta ahora otra vez a esperar es lo malo veis tiran bombas cuando se ponen en alerta bof claro yo arco y flechas y eso no tengo al den link school nada vuelta a la estrategia anterior ah bueno que me pueden dar igualmente ay dios mío jesucristo y digo yo y por qué no me salgo de aquí llego a este santuario cuando tenga más vida y ya está me dejo de leches vamos a por el lore que es más interesante aldea ona ona ha cambiado mucho esta aldea de hecho ahora está infestada de enemigos antes no había tanto de hecho había aldeanos que lo relacionábamos con los zonas por aquí tiene que haber un mirador o sea no hay estructura de estas de geoglifos que hayamos visto sin mirador el platanito recio y esto que era hay que ir cortando césped por si apareciase oh bulbos recios por si apareciese algún grillo los bulbos recios creo que son para mejorar la armadura de los zonas la armadura de bárbaro así que debería marcarme este sitio como comida interesante no no me ha picado un bicho o que he sentido en la mano un plop vale aquí está la gotita no porque no hay un mirador aquí te puedes hacer tu barquito y tus cositas esto que es para conducir bueno whatever si nos encontramos un colo por aquí pues bien si no pues nada seguro que la cosita está en la puntita hostia he gastado la mierda la estamina extra esos son lizalfos que nos van a querer pegar tiruturin ripop pam pom digo igual con la lluvia avanzamos más rápido así ah bueno fijaros todo lo que hay ahí y aquí en la puntita no hay nada pues no aspiramos no hay lore en la puntita de la espada eso será para matarlos con flechas eléctricas o algo así o igual si no me cargo a todos no hay lore que podría darse el caso a ver es que no se me ocurre otra extra me ha reventado a ver me voy a curar estas ya me las sé yo y de hecho me voy a poner otra armadura que me proteja un poco más vale la espada maestra está en letargo también se me ha roto el arco en serio cual uso ahora este ah que no tengo arma equipada por supuesto bueno por lo menos el pollo este lo distrae hace cosas ostras menos mal vaya carrileada vale a este le voy a pegar con esto tiene mucha vida ah bueno me ha matado que bien fijaros lo que me ha quitado gran bokoblin potencia de ataque 27 eso se lo voy a meter por el culo a la espada maestra arco de bokoblin vale esto fuera y que más puedo tirar ese tiene 25 ah no escudo poco punzante vale dime que el lore está aquí no es verdad era demasiado pedir pues nada una piedra que nos lleve atrás en el tiempo o algo tampoco martillo con pedrusco martillo con pedrusco claro mejor que este escudo no hay nada va a ser obviamente 25 25 25 así me equipo este poco punzante poco punzante poco punzante vale pues este descarta y pillo este eso sí nos hemos hinchado a cuernos y cositas que nos pueden aumentar el daño de las armas las armas en este juego por el lore están oxidadas todas por el tema Ganondorf y ahí o le pones alguna cosita zona o algo extra o no pega el lore no está aquí ojo de que ese bueno vamos mirando todo que tampoco pasa nada y sin prisa enjoy this game o sea si no está aquí donde puede estar debería verse fácil escucha un color otra vez eso es un Lizalfos cague madre mía donde está lo del quies será por aquí no si no está en la punta de la hoja está en la empuñadura y el color ir aquí todo el rato no fastidies vale pues más lore lo del quies Bien, Zelda Aquí estaremos a solas ¿Qué era eso que querías decirme En privado? Lo ingenua que eres Comer Pero bueno Vaya Me sorprende oírte hablar de esa manera No encaja con alguien que finge ser otra persona Ganondorf Se acabó la farsa ¿Creías que no sospecharíamos nada? Phantom Zelda, ¿no? Se me cae el mando, loco La vibración ¡Ostras! ¡Majestad! ¡No puede ser! ¡Majestad! ¡Solvia! ¡Ja, ja, ja! 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 Vale, pues ahora tiene sentido La cinemática que vimos el otro día Donde ya estaba Muertísima, ¿no? Esta señora Que suena El dragón El dragón O es Zelda o es Sonia Una de dos Es que tiene pinta de que sea Zelda Ha soltado una lágrima más Vale We know where is Vale, vamos para allá Y nos fuimos de una Acabamos la una ¿Dónde está la isla Spiralta? Era por aquí En algún lado No, vamos aquí Creo que es más fácil Y aparte tenemos los impulsitos De este man Que nos carrelean Pero a ver Aquí no habíamos pillado una ya Ah, no Era más abajo Vale, vale We are mamadísimos Florecilla Eh, esto es un pool de Keolock Lo vamos a pillar A ver, ¿qué dice esto? Es una Spiral Por tanto Claro Es una Spiral Que habrá que cerrar Puede ser No fastidies Que va a venir este tío A molestar Ese clave Arco de caballero 26 Loco Me lo he cargado yo O ha sido el niño este Esto si no cabe Es que no le veo la lógica A ver, disculpad Es que es una Spiral Sí, pero ya está hecha ¿Qué quieres? Que la cierre Diría que es algo De por aquí Así No A ver Así está claro Que no puedo ir Tiene que ser Algo así Así No fastidies Eso está perfecto Es que la única manera Hay que ver Es así Pero claro Igual no tiene que ir ahí Sí, sí Tiene que ir ahí Hay que Rellenar este hueco Guardando esto Irá en esa esquina Así Así Tiene que ir Es lo que encaja La verdad Pero no Así Ahí está Madre mía El colo más difícil De la historia Ya pasó Vale Y vamos al lore Por suerte Hay un Un santuario También Que podemos mirar Por lo menos Ya no digo hacer Porque hacer Ya son palabras mayores Otro colo Buscando a su hermanito Quiero ir con mi amigo Bueno Si no quieres un cohete Ya tenemos ahí Un escupidor De mierda No me digas Que no voy a llegar Por mucho impulso Que me dé No llego Nada Nada Ah bueno Hago bien Perfecto Vale Hay otra Lagrimilla Vamos a Primero El santuario No Primero el lore Que le echas El santuario Voy a dejar El mando Atrás Para que no vibre Y se me caiga Al suelo Si Más salseón De la historia Decesa la espada Destructora del mal Así es Una hoja Tan endeble No te servirá De nada Ante mi devastador Poder Puede imbuirse De poder sagrado Y cuanto más Intenso sea El poder Que reciba Más fuerte Se volverá Aquel Que la empuñe No solamente Posees El poder Del tiempo Sino también Un poder sagrado Capaz de alejar El mal Quien ingulla Una piedra Se convertirá En un dragón Perenne Y logrará La vida eterna Minero Cuento contigo Era Minero El dragón Link La espada maestra Recuperará su poder Hasta que llegue La cuidaré Voy a imbuirla De mi poder sagrado Verás Será capaz De vencer Al rey demonio Quien se transforme En dragón Deberá renunciar A la esencia De su ser Por favor Vale Vale Entonces el dragón Era Zelda Todo el rato De mi poder sagrado 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 ¡Sálvalos! Efectivamente. Ahí van todos los reorglifos. Os lo dije, que el dragón era Zelda todo el rato. Pero claro, luego te ponen ahí la duda de que si Minearu... no sé qué. Claro, si tiene que viajar en el tiempo, no le queda otra. No, hombre, el mando, por dios. Está todo rayado el Link. Bueno, por lo menos ya sabe quién es. MISIÓN PRINCIPAL Madre mía, misión principal era... Ah, y flores de tal. De princesa de la calma. Un montón. Vale, pues ahora toca Santuario. Ha sido un poco interesante, ¿no? Esta cinemática, por no decir que ha sido la mejor del juego hasta ahora. Junto a la de Ganondorf. La del nacimiento del rey demonio. Claro, Link necesitará una piedra también de esas, ¿no? Fuerza centrífuga o no. A ver, vamos a ver qué hay para pillar. Esto hay que cargarlo. Es otra clarinete. Habrá que poner una hélice en algún lado. De hecho, hay que poner varias. ¿Pero para qué es la cosa? Aquí arriba no se puede acoplar. Claro, sin electricidad, mal vamos. Bueno, igual hay que ir por la plataforma de aquí, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Una fusión no creo que sea. Ah, claro, aquí será. Si quieres ir al cofre, primero por aquí. ¿O no? Vale, vamos para atrás. ¿Será que si me tiro por aquí? No, porque eso está más elevado. De hecho, este arma me lo voy a quitar. No, eso no impulsa ni hace nada. Y aunque impulse, ¿de qué me sirve? Solo pillar un cofre. Cofre que tendrá... ¿Esto se abre con llave pequeña? No. Entonces no me sirve nada. No me sirve de nada ir al cofre. Igual hay que poner fuego. En algún lado de estos. Lo voy a probar. ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? Claro, buena pregunta. ¿Dónde ha caído? Ah, ahí. Primero lo voy a activar. Mierda, mierda, que me quemo. Ah, mierda. Esto son antorchas, ¿no? Ostras. Pues como le hago, entonces. Tiene que ser en un orden. Tiene que ser en un orden. No... A ver, cual no se apaga. Esto para empezar. Esa se apaga. igual tiene que ser algo un giro muy rápido o algo así muy preciso pero a ver cómo lo haces tipo así muy rápido no creo ni que se pueda uy casi vale igual si lo acopla aquí se ha roto si no se hubiese roto lo hubiese hecho pero ya estaba muy gastado pero vamos que es así esto no puedo llegar ahí ni de coña igual pillamos este que es el infinito y por qué se rompe a te lo manda a tomar por saco y me estoy matando yo solo creo que primero habrá que quitar esto de aquí al final me mato vale se lo colocamos a un con esto ya debería estar vale era ponérselo a una aspa y ya está ahora nos vamos a curar que es lo bueno no 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 pero aquí ya no hacemos mucho la verdad y esta runa la voy a quitar este santuario lo toqué pero no lo hicimos igual que otros muchos de por aquí y estos de aquí el castillo de hyrule tampoco lo hice de lágrimas del reino cómo vamos vamos a ver cuánto yo cuánto llevamos del doble aquí no es ver aquí vale tenemos las últimas faltan la 16 la 14 la 11 nos faltan 3 en el team no hemos visto ninguna todavía en la cala tampoco habrá algún ángel udo está y alguna más tiene que haber pero con la tormenta no se va a ver un culo podríamos ir a la nairo aquí no hemos visto ni santuarios ni nada todavía rompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp algo horny vale where is the lore por aquí tiene que haber algo de lores y así tipo en aquellas montañas nos faltan tres solo seguro que hay una Gerudo pero es que desde el cielo se deberían ver aquella ya la pillé siempre caigo en las mismas aquí no hay lores gente where are you going Leon allá hay un coliseo para pegarnos con un boss seguro a ver podríamos caer en algún santuario de casualidad no no se da la casualidad ni de cerca pues nada no hay lore en esta parte que nos hemos dejado Millions Santuarios y vamos a hacer este por ejemplo no hubo uno que hizo rajequito ah no pero lo superamos con un escudo con cohete que nos hemos dejado 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 los círculos dan la pista círculos, allá hay círculos no me digas, santuario de joke parte 2 bueno, imagino que si se encienden o no se encienden será que lo estamos haciendo bien o mal, no? vale, se enciende y este se enciende ahora bien, nos faltarán mil bolas, no? me las cuenta como correctas así que veremos ah los círculos dan la pista y como te va a dar la pista un círculo que te está diciendo todo el rato que son incorrectos aquí faltan bolas ah, los círculos del techo te indican los correctos, no? o sea, este estaba bien este está mal ah, no, era este ah, no, era este ya se está puesto ya easy y aquí y aquí hay que ponerlo aquí más o menos claro, pero aquí no hay sitio donde colocar la bola a ver un pelín más adelante de esto aquí es abierto la puerta no aquí no es tiene que salir justo aquí en el centro aquí igual ay, Dios mío casi es que suena como si la colocase en algún tal de cual, no? a ver tiene que ser como por aquí yo diría que es aquí más o menos pero es que luego veis este circulito chiquitito y dices vale, igual no es que tiene que ser justo aquí, no? en uno de estos tres debería ser y el que tiene lógica es el chiquitito nada, no es ninguno pues mira, que lo den morcillas que venga Rauru en persona y se lo haga yo paso el furro legendario 7, uno más y ya tenemos a otro corazón con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos para adentro, a ver de qué se trata este. Vamos para adentro, a ver de qué se trata este. ¿Y esto de qué va? Y ahora vuelve. Vamos para adentro. Cositas de zona. Vale, y ahora haciendo un poquito el Donkey Kong... Nada, ¿no? Si trepo ahí, puedo salir por ahí. ¿Y por dónde es la salida? Por abajo lo dudo. Ah, no ha pillado el cofre. De hecho hay varios cofres. ¿Qué es eso? ¿Qué puedo tirar este a tomar por saco? Veintiséis, no está mal. Claro, ¿y ahora qué? Claro, pero la salida... O sea, ¿por dónde tendría que avanzar? Sería por aquí adelante. Ah, ahí arriba. Vale, o sea, tendría que subir yo. Pero claro. Vale, hay que voltear esto hasta que eso esté abajo. Así y luego trepar. Con la habilidad por aquí. Así es. Y ahora hacemos un tremendo skip. Vamos, salto y escudo. Esa es. Tres. Tripar. Prim, 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 plac, plim. de hecho, luego voy a mirar cuánta diferencia hay de vídeo a streaming y si hay poca, pues dejaré el streaming es que grabar hay que grabar por si hay que chopear los santuarios oye, vamos bien, ¿no? de mapa intentamos hacer para acabar la guía de cómo conseguir las piernas que nos faltan venga, vamos a por las piernas de armadura espectro y ya que quede como guía y despedimos por aquí y chopeo nada más que esa parte lo vamos a intentar porque no me sé yo muy bien la ubicación, sé que está en las en las bolitas ahora lo veréis en el mapa, vale hay una especie de agujeros que son aquellos de allí y en uno de ellos es donde están los pantalones os voy a enseñar el mapa estamos en Gerudo, vale nos dirigimos hacia concretamente aquí y diría que es este vamos a poner una runa y vamos para allá vale si no tenéis la atalaya pues yo lo siento mucho podéis ir a pata podéis no sé, buscaros la vida pero os enseño otra vez el mapa para que veáis la atalaya que he pillado yo podéis pillar también esta y venir corriendo pero es que es un buen pateo mejor esta atalaya vale y nosotros tenemos la ventaja de que tenemos ya el pollo este que os lo dan pues al completar el primer templo que sería el de Hebra arriba a la izquierda del mapa y bueno nos va pegando pequeños impulsos digo pequeños porque son pequeños la verdad bueno ahí abajo tenemos un santuario lo tocamos y lo dejamos ya para otro día a Gerudo hay que venir tarde o temprano por cuestiones de Loria de hecho me voy a poner la otra armadura la de Aerodynamics of a Lobster porque nos permite avanzar un poquito más y tan poquito vale vamos a tocar el santuario por lo menos por cierto luego fuera de cámara subiré los dos corazones que que puedo subir aquí hay que tener mucho cuidado porque te puedes caer y como te caigas en el agujero que no es no se lo que va a pasar igual te come un mudora de esos un mudora me vibra el mando no se que va a pasar efectivamente ya tardaban pero bueno eso imagino que nos darán piezas muy buenas para aumentar el daño a nuestras armas vale mucho cuidado de hecho igual sale fail de guía y no conseguimos nada porque es en un agujero muy concreto y diría que es este pero bueno si no lo es pues F en el chat y despedimos el directo con tremendo fail nos tenemos que dejar tragar en principio eh lo hemos hecho bien puede ser un topacio 80 rupias que vale eso vale creo que si lo hemos hecho bien porque estamos junto al cofre madre mía como estoy hoy llevamos 4 horas de directo no me extraña pues nada aquí es donde se consiguen las grebas de espectro que ya sería la última pieza que nos faltaba por hacer guía de la armadura de espectro vale así que me la voy a poner entera si estáis viendo esto como vídeo pues espero que os haya molado dejaros un like suscribiros haceros miembros del canal si no podéis pues un pequeño donativo en el botón de gracias también está bastante bien y nada nos veremos en el siguiente directo y vídeos claro que hay un montón de vídeos que subir concretamente este también y ese bicho que bicho más feo es un moscón ostras vale vale esos moscones me recuerdan a los de wing waker pero son los red red dead puede ser si son red dead hechos mosquitos que guapos bueno que hay que parar la grabación hasta la próxima gente y el streaming también se acaba aquí